Y como dice el dicho, la tercera, la vencida. Rodolfo Fridman recuperó nuevamente su cargo de gobernador de Guairá gracias a una medida cautelar emitida por el juez electoral Sene Luis Casco. Esta medida deja sin efecto dos resoluciones judiciales anteriores. La primera resolución anulada es la de la Junta Departamental por la que se aceptaba la renuncia de Fridman, que él mismo había dicho que era falsa. Y la segunda resolución anulada es la que dispuso que Rodolfo Pereira asuma como gobernador interino. Todo comenzó cuando Fridman estaba de luna de miel con la ex modelo Marley Figueredo en Estados Unidos, cuando el viernes perdió su cargo y fue reemplazado por Oscar Chávez. Al enterarse del cambio, el gobernador suspendió la luna de miel, volvió a Villarrica, denunció falsificación de firma y un complot político. Fridman peleó ante la justicia departamental y este martes recuperó el cargo. Todos estos sucesos dan guión para una novela, para un capítulo de una serie de Netflix o para otra anécdota más de nuestra política criolla. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.